Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a su taller de carpintería, Creaciones Berbers. Amigos, en esta ocasión tenemos un proyecto bastante grande. Vamos a dividir una casa, vamos a hacer las divisiones con madera y tabla roca. Y el día de hoy vamos a habilitar la madera para toda la estructura, para todas las divisiones. Vean, aquí tenemos este paquete de tablón de 5 cuartos y es el que vamos a utilizar para hacer la estructura, como les comento. Y vamos a trabajar entre todos amigos los chalanes que tenemos aquí, todos compañeros y amigos. Primero enderezamos el tablón aquí en la canteadora y enseguida lo pasamos por la sierra de banco o el mandril. Ya lo tenemos acomodado a 9.5 centímetros de ancho y de aquí, mis chingones, nos vamos a ir acá donde están trabajando mis chavanes a los perros a la radial para sacarlo todos a cierta medida que va a ser de 2.47 centímetros. Aquí tenemos acomodado el tope. Ya cortamos unos cuantos. Aquí están. Y vamos a continuar la obra, así que acompáñenme. Bueno amigos, pues a mí me va a tocar enderezar la madera que ya tenemos aquí amontonada, como la pueden ver. También ocupamos hacer una limpieza porque teníamos el taller invadido con estas tablas. Por ese motivo decidí hacerlo ahora mismo. Y aquí después de enderezarla, yo se la paso al chepe, el chalán estrella, el pintor que la pasa por la sierra de mesa. Se la recibe mi compadre Florento que él se la pasa a Julián y termina en las manos del brequillas que le está dando la dimensión para que todas queden del mismo tamaño. Como vean mis chingones, de volada estamos haciendo el trabajo. Y de aquí amigos, pues la voy a pasar arriba del taller que es donde va a ser su casa. Nuestra casa está aquí arriba del taller. Son 140 metros cuadrados y ahí vamos a hacer las divisiones donde vamos a usar esta madera. Vean amigos, pues aquí es donde vamos a hacer nuestra casa. Aquí tenemos la madera ya y con esta cuadrilla pues vamos a acabar de volada yo creo. O más bien me van a estorbar, pero bueno, le vamos a echar ganas. Vean, tenemos ya la casa bardeada y todas las divisiones de aquí del centro lo que son cuartos, sala, cocina y todo lo vamos a dividir con madera y tabla roca. Vamos a hacer las estructuras de las bardas. Como tenemos bastante trabajo en el taller lo que es de nuestra casa la vamos a hacer en tardeadas y en los fines de semana y con ayudas de toda la familia. Así que voy a estar subiendo contenido del taller y también de cómo vamos avanzando en la casa. Ojalá y puedan acompañarnos ojalá nos regalen su valiosísimo like dejen su comentario, su crítica y esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós.